¿Qué modas se extendieron tanto en tu colegio, que tuvieron que prohibirlas? La ropa con camuflaje militar. La prohibieron en todo el colegio, porque eran los colores de una banda. Pero ¿cómo eran capaces de ver los colores, si eran de camuflaje? Podías saber si alguien llevaba ropa de camuflaje, si veías que le faltaban partes del cuerpo. Si no podías ver sus piernas, y sólo veías un torso flotando, llevaban pantalones de camuflaje. Los comecocos de papel, esos que adivinaban el futuro. ¡Ah! Y las cartas de Pokémon y Yu-Gi-Oh! ¿En serio? ¡Vaya! En mi colegio nadie sabía hacer esos comecocos. En mi colegio todo el mundo sabía hacerlos, y creo que, la razón por la que los prohibieron, es porque estábamos gastando muchísimo papel. Las reglas. Un chico del instituto decidió, por alguna razón, golpear a otro chico en la cabeza con una regla. Entonces, todo el mundo decidió comprarse una regla. De repente, todo el mundo era un caballero con una espada. Los profesores las confiscaban constantemente, pero eran tan baratas, que los niños iban a la tienda a comprar más y más. Acabaron prohibiendo las reglas. En un colegio, los niños que estaban dando geometría ese año, y las necesitaban, recibían una regla del profesor al principio de la clase, y se la tenían que devolver al acabar. Ponerle preservativos a todo. A los lápices, a las cabezas de la gente, a los brazos, a las mochilas, a los zapatos, al mando de la tele, a los bates de béisbol, a los relojes, a los balones. A absolutamente todas las cosas posibles. Lo mejor es que el colegio regaló preservativos a todos. Estaban alimentando la moda. Una semana después, prohibieron el uso de preservativos en público. Cualquier persona a la que veían con un preservativo, que no estaba en su mochila o en su chaqueta, era castigada. Yo estaba en el instituto, cuando los teléfonos móviles empezaron a tener un precio bastante asequible, y casi todo el mundo tenía uno. Solo les bastó una semana, para decidir prohibir el uso de móviles dentro del edificio. En mi colegio prohibieron los zumos Capersan, porque los niños eran demasiado estúpidos, como para saber cómo meter la pajita en el envase, y los profesores estaban cansados de tener que ir ayudándoles a todos. Eso es gracioso y triste a partes iguales. Prohibieron que los niños llevasen su Game Boy Color, para jugar durante el recreo, porque algunos niños sin la consola, se estaban quejando de que no les dejaban jugar, y porque los profesores temían que alguien empezase a robar juegos. Me acuerdo de cuando el jodido Hermie, se encontró un cartucho de Pokémon Plata, justo el día después de que yo perdiese el mío. Pero no me puedo enfadar mucho con él, porque su hermano acabó en la cárcel, por matar a su madre, un año después. Su hermano quería llegar a ser el peor, el peor que habrá jamás. Solo se nos permitía llevar dos euros encima en el colegio, para pagar el autobús. Si un profesor te pillaba con más de dos euros encima, te podía quitar el dinero, y quedárselo. Pero, quitaron esta norma, porque algunos profesores se estaban aprovechando de ella. Una vez, una profesora le quitó 75 euros a un alumno. Por suerte, le hicieron devolvérselo. ¿Qué sentido tiene esa norma? ¿Qué puede pasar si un alumno lleva más de dos euros encima? No sé por qué escogieron esa cifra específicamente, pero seguramente era para evitar que los alumnos llevasen el suficiente dinero encima como para comprar drogas. Las fiambreras que no eran transparentes. Algún alumno traía bebidas alcohólicas en su fiambrera, y lo puso de moda. Tengo 60 años. Cuando estaba en el colegio, prohibieron las semillas de girasol. Según me contaron, los profesores pensaban que las pipas eran drogas. Los tazos. Sí, a nosotros nos dijeron que era básicamente un juego de apuestas. Fue por culpa de unos alumnos, que perdieron todos sus tazos jugando, y fueron a los profesores a quejarse de ello. Eso es lo que pasa siempre. La madre de algún niño que ha perdido, llega al colegio, y empieza a amenazar a todos los profesores por unos tazos, y se acabó la diversión. Exacto. Y esos niños que han perdido, solían decir, me han robado los tazos. No, maldito mentiroso, los apostaste, y los perdiste, y no eres capaz de aceptar el resultado. Aleatorización. Era un juego en el que un grupo de gente se reunía en torno a una máquina expendedora, y empezaban a gritar, aleatorio, mientras una persona realizaba la ceremonia, que consistía en apretar todos los botones de la máquina, para recibir un artículo al azar. Los Pilots. Cuando estaba en primaria, había una moda muy rara. Todas las chicas se dedicaban a chupar la punta de los Pilots, para pintarse la lengua de diferentes colores. Se intercambiaban los Pilots entre ellas en el baño, y se escondían de los profesores cuando lo hacían, para que no las pillasen. Era como una red de narcotráfico, pero con Pilots. Una de mis amigas era muy popular, porque era la chica que más Pilots chupaba, y los profesores siempre tenían que estar llevándola con la enfermera, porque siempre se ponía mala, y empezaba a vomitar. Al final, acabaron por prohibir los Pilots. Una vez lo probé, pero lo escupí al instante, la tinta sabía fatal. No entiendo esa moda, y nunca la entenderé. Cuando era pequeño, teníamos un juego en el colegio, que consistía en dibujarte un círculo en la mano, y el resto de los alumnos tenían que intentar dibujar una línea dentro de ese círculo. Si alguien dibujaba una línea en tu círculo, estabas fuera. El objetivo del juego era ser el último en pie. Al principio jugábamos pocas personas, pero poco a poco se fue uniendo más gente, hasta que casi toda la clase estaba jugando, y se nos fue de las manos. Caos. Caos. Puro caos. Niños empujándose unos a otros, corriendo para huir de otro alumno, interrumpiendo las clases, etc. Los profesores acabaron hablando con nosotros, para decirnos que el juego había llegado demasiado lejos, y lo prohibieron. Fue bonito mientras duró. Yo soy profesor, y hace un par de años tuvimos que prohibir los aplausos. Los niños a veces empezaban a aplaudir sin venir a cuento, y seguían aplaudiendo durante un buen rato. Me ponía de los nervios. Interrumpían clases y reuniones. A veces, se ponían a aplaudir en mitad de un pasillo, o en el comedor. Aún no sé cómo empezó esta moda, ni por qué. La otra cosa que tuvimos que prohibir fue la peregrinación. Por lo visto, aprendieron esa palabra en una clase de religión. Se dedicaban a ir andando desde una punta del colegio hasta la otra, en grandes grupos, mientras gritaban, peregrinación, y básicamente se dedicaban a empujar, y a apartar de su camino a cualquier persona con la que se cruzasen. En Suecia teníamos un juego llamado Bobhawk, que traducido sería algo así como gays apilados. En cuanto alguien se tumbaba en el suelo, todo el mundo se tiraba encima, formando una pila de gente. Una vez tuvimos una charla de media hora por parte de los profesores, porque nuestra clase, al parecer, decía lo siento con demasiada frecuencia. Las bellotas. El patio de mi colegio tenía unos cuantos robles, y los estúpidos niños se dedicaban a coleccionar bellotas, y las guardaban en sus mesas. El problema era que la mayoría de las bellotas tenían gusanos dentro, y estos se escapaban, y te los encontrabas por la clase. Las cartas de Pokémon. Las cartas de Pokémon fueron prohibidas en mi colegio por ser tan populares, las cartas de Magic por ser satánicas. En mi colegio prohibieron las cartas de Pokémon, porque se habían convertido en moneda de cambio clandestina, y los niños de cursos más altos, estaban robándoles las cartas a los niños más pequeños. Se convirtió en un gran escándalo. Me acuerdo que al principio, si te tocaba una carta súper rara, se la enseñabas a tus amigos con orgullo. Al final, si te tocaba una carta rara, no se lo contabas a nadie, y te llevabas el secreto a la tumba. Si alguien se enteraba que te había tocado una carta muy rara, probablemente te la robarían antes de que acabase la semana. Me encanta cuando los colegios desarrollan un mercado negro. El tiki-taka. Era un juguete que consistía en dos bolas de plástico duras, cada una atada al extremo de una larga cuerda. Tenías que hacer chocar una bola con la otra, pero los matones, en lugar de eso, se dedicaban a golpearte en la cabeza con ellas. Para ser sinceros, no necesitabas a un matón, tú solo ya te encargabas de golpearte en la cabeza con ese juguete. La gente en mi instituto tenía un juego llamado Oreo, en el que jugabas a piedra, papel o tijera, y el que perdía tenía que pedir salir a una chica o chico. Según los profesores, se nos fue de las manos, y decidieron prohibirlo. Prohibieron jugar a piedra, papel o tijera. El día que nos lo dijeron, creo que se me murieron la mitad de las neuronas. Si te pillaban jugando a piedra, papel o tijera, te castigaban al instante. Es la cosa más estúpida que jamás había oído.